Pato, pato Eh, es un pato Es un pato malo Mira, tiene una galleta detrás ¿Tú quién eres, tío? Se llama Ken Eres el novio de la Barbie Mira, mira, mira Mira Ken Hola, Ken Hola Hola, amigos, hola, chicos, hola, chicas A la gente, a la gente Hoy os traigo varias partidas de los juegos De la menos hacer ahora la primera Aunque antes he grabado otra Que no me ha salido muy bien Y la pondré al final por si alguien quiere verla Empezaremos y veremos qué tal sale esta Y espero que salga bien No sé qué tal ¡Hombre! ¿Cómo no? El mapa que a mí me gusta Vale, pues empezamos en este mapa No en una ubicación muy buena Me gusta más cuando empiezas Y no tienes detrás agua Y por tanto no puedes huir por detrás Pero bueno, vamos a ir por delante Vamos a recoger este cofre de ahí Eh, iremos después hacia Aquella dirección Creo que entraré hacia allí Entonces, bueno, pues empezamos Le damos caña 10 segundos Deseanme suerte, chicos Yo la necesito, como sabéis Y nada La partida de la entrada Ha salido bastante mal Pero os la pondré al final Porque ha sido Bueno, alguien también le puede llegar a gustar Uy Vale, vamos aquí ¿Por qué? Porque el que está mirado Que era Ken Ha desaparecido Vale, así a por este Jacob que está matando aquí a la gente Se piensa que puede Ir matando a Peña Pues no La Peña no se mata La Peña se respeta Vale Hemos matado a otro Aquí tenemos a uno Vamos a ir a por Kick Vamos a ir a estos Por cierto Rápido Vale Vamos a ir a por Eh, a por este Ese ahí tiene pinta de saber a dónde va Y si no Pues me da igual Yo voy a por él A ver, tengo también 10 flechas Pero no tengo arco Cosa interesante Tenemos un barquito Tenemos armadura Bueno, 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 bueno Parece que hemos empezado bien Gracias al pato malvado Que nos hemos encontrado No sé dónde va a ser Tikini No sé si ni siquiera Si me estará viendo que le sigo Pero bueno Te estoy siguiendo Señor majo Y vamos a por él ¿Por qué? Porque como lo he visto Pues tal vez Yo creo que tiene algo importante Y no nos lo quiere decir No creo que no tenga nada Eh, la verdad No me, no me lo creo Por ahí tiene que estar Eh Míralo Sigue por ahí No sé yo si me Sabe que lo estoy siguiendo No sé qué deciros Yo creo que sí, ¿no? Porque si no ya se hubiera parado O entrado a buscar cosas Es que no sé si pasar de él, tío Porque me estoy perdiendo Muchas cosas seguramente Al seguirlo Por ejemplo Aquí se cae cofres Y no los estoy recogiendo Porque estoy siguiendo a este pavo ¿Ves? Ahí hay uno Esa no la puedo recoger Creo recordar Ahí arriba Mira, aquí detrás de la cancha Hay otra Vamos a colocarnos Esto por aquí Eh Yo voy a pasar De este recinto No Es que este mapa Tiene un montón de cofres Esto es lo que me gusta, tío Que hay mapas Que tienen un montón de cofres Y otros que no tienen nada de nada Y esos son los que no me gustan Los que no tienen nada Ajá, ajá, ajá Vamos Perfecto Mira, ahí hay otra Es que mejor subo Sí, sí, sí Voy a subir Que luego después Me faltan cosas Y digo Ay, no tengo cosas Vamos a subir Hombre, es que en este sitio Hay un montón de cofres Vale ¿Cuántos quedan? Cuentan bastantes Vale Es que a mí este mapa me gusta Siempre, casi siempre suele salir Y me mola Porque siempre voy a sitios diferentes Porque es tan No sé, es tan grande ¿Qué más? Tiene que haber otro Espero Mira, aquí hay otra Vale Pedernal y cosas bonitas Y preciosas Vámonos para abajo Tú, 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 tú Y a ver Vamos a ir por Aquella dirección Para allá abajo A ver qué hay Señoritos Sexy señorita Nanana Es que no sé Si habrán subido Allá arriba a alguien La gente es muy rara O sea que puede Puede ser No te digo yo que no Tototototototototototo Es que no sé Si para allá arriba Es que seguro Que ya han ido La gente suele ir bastante por allí Mira, ahí hay un cofre en ese árbol Tiene pinta de De no tener nada ¿Hola? ¿Cómo puede poner un cofre debajo de un tronco Que no se puede romper? Mala gente Tío, seguro que han ido ya para arriba, eh Míralo, 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 ya estoy viendo hay gente Vale, pues vamos a ir a por ellos Vale, bien, me enveneno Porque soy así de listo Encima me como una patata, porque claro Como no tengo... Eh, aquí hay tirado a alguien cosas Mira, ahí está, lo habéis visto, eh Está aquí Pues a por él Es lo que tiene Aparte de lo bueno es que no tiene salida Eso me gusta What the fuck No estaba aquí Yo lo he visto Si he visto su tag A ver, pues debe haber ido por algún otro lado Hmm ¿Por dónde habrá ido este señor? ¿Está en la casa? Hay otro cofre Si es que ya menos conozco yo los cofres estos Y las trampas que tienen, pero Es que lo bueno sería encontrarme Algo interesante No tanta tontería ¿Por qué lo tiras? Pues porque ahora desaparecerá al cabo de un rato Y nadie lo podrá encontrar A ver Ahí había un señor Que yo lo he visto antes, tío Yo he visto cómo entraba Y ya después ya no lo veía O sea que tiene que haber algo por nariz Eh, ¿y esta mina? Mina Pacha, pacha, pacha Yo aquí no creo que haya nadie La verdad Da Paso, 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 paso De esto, paso, de esto Paso, 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 paso Que no me fío de nada De nada Vámonos A ver, vamos a seguir bajando, tío A ver, quedamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ok Pues vamos a seguir A mí no me mola esto, eh No me mola, no me mola No me mola A ver, ¿dónde puede estar un señor de estos majos? Señor majo Señor majo Eh, coche Coche Coche, 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 coche ¿Cómo se abre, tío? Ala A fregar Eso se le llama A aprovechar el bug Creo Aquí no hay nada, no Señores Señores A ver, ¿dónde estarán los señores? Aquí en la pista esta también suena haber cofres Creo recordar Allá arriba Y abajo también Eh, arriba allí Me ha parecido haber un cofre Aquí arriba se cae cofres Porque lo sé Y esas cosas las sé Ahí abajo hay otro Y aquí hay dos Que tenían bastante buenas cosas la última vez que vine Y ahora lógicamente están vacíos Yo creo que la gente debe estar en el spawn Así que ahora iré al spawn A ver si hay gente maja por ahí Y os comento Esto me lo llevo ¿Por qué? Para que no lo tenga nadie más Vamos a buscar comida Que la comida nunca viene de más Esto por aquí Y esto por aquí Y esto por aquí Vamos a comernos Eh, dos sandías Y vamos a ir para el spawn Porque sí, hombre Porque sí ¿Cuántos quedamos? Quedamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis ¿Qué pasa? ¿Son todos team? ¿O qué? Porque no me encuentra nadie A ver, seis personas en un mapa Tampoco es que sea tan grande Como para que no nos encontremos, eh Señor ¿Qué quieres que le diga? A ver, voy a ir para el spawn Que siempre están en el spawn Campeando dos o tres Para quedarse con lo que hay ahí dentro Y si nos hacemos el héroe Y los matamos Pues quedará súper bien El héroe Mira, ya tenemos dos Si encontramos una mesa de grafteo Podemos hacernos Una buena espada, eh Una buena espada de hierro Rica, rica Para darles rico, rico Así que yo creo que el spawn Debe estar por aquí, ¿no? Mira, no está ahí Vale, pues nos vamos a hacer aquí Una mesa de Uy, una mesa Un, eh Un eso Ya me saldrá Una espada de hierro Todo chetada Lo de chetada es relativo, eh Vale, pues esto tiene un spawn Vamos a hacernos rápidamente Una espada de hierro Perfecto Vamos a comer algo Y vamos a mirar Si en los cofres hay algo Comida Comida ¿Me estoy mareando? Me ha dado la impresión De que se están moviendo los cofres, tío Estoy fatal ya Vale, pues vamos a esperarnos ¿Qué hacemos, chicos? ¿Por dónde vamos? Es que no sé dónde puede estar La gentuza esta Lo que vamos a hacer Si no Va a ser dejar en los cofres La mierduki que tenemos Para... Bueno, yo que sé Para que se aparezca Al cabo de un rato Vamos a quedarnos por aquí Más o menos Vamos a ir dando vueltas por aquí Para no estar muy lejos Porque dentro nada Hacen el refill, me imagino Ah, go tos Vale Vamos a decirles que vayan al spawn Así que cuando vayan para allá Pues podremos darles duro A ver ¿Dónde está la escalera para subir para arriba? Para arriba Para arriba Es que pone Has join, has left Y claro, no sé si son de la partida a partida O si son espectadores Maldito Voy a subir más Pa, 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 pa Pa, 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 pa Na, 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 na Vamos a ir más para arriba ¿Y esto? Va, sigamos Vale, ha muerto uno No sé si estaba en el spawn o no Yo voy a quedarme en el spawn Vigilando Como un buen campero que soy Jojojojojojojo Nadie viene aquí ¡Mira! ¡Hay alguien! Vamos a ir a por ese, ¿no? ¿Lo veis? A mí me da la impresión de que está por aquí Me tiro y voy a por él ¿Qué hago? ¿Me estará viendo? Yo creo que no me ve No me ve, ¿no? Sí, vale, me ha visto Difícil, ¿eh? No verme A ver, es que se te va bastante bien, ¿eh? El cabrón 7 ¿Qué hago? Uy, ahí arriba hay algo Del spawn no hay nadie Yo creo que debería buscar algo de agua Me tiro y voy a por él Yo creo que es lo más sensato Aunque sea más fuerte que yo, chicos Ya sabéis que muchas veces la fuerza No tiene nada que ver ¿Qué hago? Voy a ir a por él Es que miran mis corazones ¡Ay, te pudras, hombre! Que te mueras ¡No! Oh, vale, vale Le queda poco, le queda poco Le queda poco, le queda poco No puede quedarle mucho ¡Ay! Leñe Es que se ha tomado Anda, anda Te ha flipado, ¿no? No, 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 no No, 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 no ¡Oh, lo matamos! Matamos, lo matamos Vale, a ver Rápido Rápido Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido 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 Tenía El peto, 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 el peto Rápido Al spawn Hacernos una de las ricas A ver Spawn, 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 spawn ¿Dónde está, señor? Spawn Ahí Vale Estoy nervioso Estoy nervioso 30 segundos Madre mía, esto no puede ser Esto no puede ser verdad Vale, rápido, rápido, rápido Tengo que hacerme la espada antes de nada Vamos Vámonos Tengo que llegar, tengo que llegar, tengo que llegar Vale, ha muerto otro Vale Vale, 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 vale 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 Dios mío Vale, chicos Chicos, estamos solos ahora mismo ante el peligro Vamos a enfrentarnos a Zarkini Ahí veis a Zarkini Zarkini tiene una manzana dorada Nosotros pues tenemos mucho amor Y tenemos un arco muy bonito también Vale, vamos a darle a Zarkini Por cierto, Zarkini ¡Oh! Se que este, chicos La partida que veréis ahora después Sale él Y me sigue todo el rato Y cuando tengo una espada yo Pues flipa Ven, Zarkini, ven Flipao Ven, ven, ven Que no me dispares, hombre, señor Bueno, tú sigue Yo tengo tiempo Y es que este sale antes, tío Es que es flipante Me cago en Ven para acá, ven para acá Vale, 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 vale Tengo que rejonerar ¡Oh! Lo maté Lo maté, lo maté Chicos, hemos ganado ¡Hemos ganado, chicos! ¡Hemos ganado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Epicida máxima! Gané, 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 gané Bueno, pues nada, chicos Voy a dejar con la partida ahora que he hecho antes Decidme si os ha gustado o no Que os ha parecido el gameplay Si os ha gustado, like y favoritos Recordad comentar por la victoria del patito Patito ganador Así que nada Nos vemos, chicos Like, favoritos Suscribíos, nos dais ¡Adiós! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicas! ¡Hola, gente! ¡Hola, gente! Bienvenidos a los Juegos de Lambre Aquí estamos con Sketch y con Luca Con... ¡No! Son gente que está por aquí dando vueltas No tengo amigos de estos por aquí ¡Nadie es amigo mío! ¿Por qué? Aquí estamos en los Juegos de Lambre En fin Vamos a subir por aquí arriba Que sé que arriba hay cosas bonitas Vamos a pasar de los cofres de en medio Porque somos muy guays Y porque perdemos mucho tiempo Y esperemos que aquí arriba nuestro Pues no suba nadie con nosotros Y tengamos tiempo de conseguir cosas bonitas Y preciosas Que creo que así va a ser Así que saltamos ya Y empieza la partida de los Hunger Games Eh... Bueno ¿Qué os tengo que comentar? Os tengo que comentar que tenía ganas de jugar los Hunger Games ¿Por qué? Me gusta este modo de juego A vosotros también A algunos de vosotros os gusta bastante Entonces Pues todo genial Si a vosotros os gusta y a mí también Pues... Pues muy bien Pues muy bien Eh... Oye, vamos a seguir por aquí Eh... Ya digo Aquí me suena a mí que hay cofres Pero... Ya sabemos cómo son los juegos de Lambre Que a veces te trolean Y tú te acuerdas de que hay cofres en un sitio Y después no están Como mínimo Bueno, 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 bueno Bueno Mira ¡Ah, qué bien! Eso me encanta O sea, que hay un cofre Y no tenga nada Nada más de empezar O sea, lo normal es que no tenga nada Cuando ha pasado mucho rato Porque, lógicamente Pues ha habido mucha gente Que se ha pasado por ahí Bueno En fin Ningún comentario, ¿no chicos? Porque... No vale la pena Vamos a ver si por aquí arriba Hay algo Que estaría bien Vamos a ver si por este puente Tiene pinta de que tiene que haber algo Pero eso ya es muy relativo Como mínimo tenemos uno de hierro Que nos sirve para... Para... Ahí no hay nadie, ¿no? No sirve para nada De momento Es que no sé si irá al barco Al barco seguro que ya han ido Mira, parece que... Mira, por ahí va uno Yo creo que también voy a ir Porque... El pobre Sime José Lofán ¡Eh! Es como Celopán Pero así con... Con raro, ¿no? José Lofán A ver, ahí hay un hombre Que tiene pinta de que no tiene nada tampoco Bueno, que él suba por ahí Yo le pegaré con la mano Eh... No creo que en el barco haya nada Siendo sinceros No, no me espero nada Nada chachi pirul interesante Oye, oye, José José, 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 José ¿Me cago en el José? Bueno, pues... ¿What? No, 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 no Zaraki, Zaraki Me cago en el Zaraki, tío Ya empezamos Ya empezamos aquí a perseguirnos No, tú empújame, tú empújame Me haces un favor Empújame A la libertad A la libertad A la libertad A la libertad Bueno, pues aquí empieza una... Una persecución Que no va a acabar muy bien Tú empújame Gracias Porque igual no me haces daño Entonces me empujas más lejos Y puedo irme más lejos de ti Así que a mí eso me gusta Sigue, sigue Me gusta, me gusta que me den con la caña Tírabe más la caña, hombre En fin Pues vamos a correr Y... Es que yo iré allí, pero... Este mapa no me gusta, tío Porque siempre Acabo mal en este... O sea, creo que nunca he ganado en este mapa Sí, sí, sí Como lo oís A correr Adiós, señor Sarkini Bueno, ¿qué le ha pasado a la caña? ¿Se ha bugueado? Parece que sí ¿Qué hacemos, chicos? Vamos a seguir dando vueltas Hasta que se encuentre alguien Que vaya por él Y después nosotros lo aprovechemos Y vayamos contra él también No sería mala idea, ¿eh? No es una idea descabellada Oye, ¿qué le ha pasado a la caña, tío? Vamos a ir por este Porque tiene pinta De que ahora se van a pelear Uno va a acabar siendo más débil que el otro Dale, dale, dale A ver, vamos a ir a por este No, no, tío Es que yo paso de meterme aquí en fregaos Ya bastante tengo yo Como para meterme aquí con esta gente Pero bueno A ver si hay algo por aquí ¡Hombre, señor mío! De mi corazón ¡Uy, una placa de presión! ¡Eh! Cofre ¡Oh, Dios mío! Yo, a mí me suena que por aquí había otro cofre Míralo ¿Lo han recogido ya? Lo lógico sería que sí ¡Pues no! Porque no son lógicos Eso es bueno Que la gente no piense Ah, tengo espada Venga, que venga aquel Que venga, que venga A ver si lo encontramos Y le damos ahora Que tenemos para darle Joder, tío No he regenerado mis corazones Leñe Eh, mira, ahí hay alguien Ahí, ahí Vamos a por él Ahora yo, ahora yo soy el de la caña, tío Mira que no me gusta a mí hacer estas cosas Pero bueno Mira, este es el que antes nos seguía ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? Ahora vamos a seguir nosotros a él Hombre, ya Pesado A ver, tío ¿Qué hacemos? ¿Nos lo metemos en el fregado? Yo creo que iré por este Oye, tío Que yo antes te he ayudado Esqueroso Me cago en la... Es que... Vaya gentuza En serio te lo digo, eh O sea, no se pueden matar entre ellos No, no Tienen que ir a por mí Y cosas de esas ¿Se ha quedado quieto? Sí Team ¿Me lo dice este? ¿Me lo dice el S? Ok, 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 ok Ok Vale, hemos hecho Team con este A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a ayudarle Yo te ayudo, yo te ayudo Vale, hemos hecho Team con el Andrea O como se llame Estamos haciendo Team con este Con el Antipo Cuando menos se los peleen lo matamos Chicos, no pasa nada Yo soy el pato traidor Nunca os fiéis de un pato O sea, ya sabéis que los patos nunca son buenos Siempre quieren dominar el mundo Por tanto, en cualquier momento Pueden ir a por vosotros Se va a ir a por el agua, ¿verdad? Es que es más asqueroso y ruin A mí me da igual Yo también me voy Tengo una caña de pescar Tú antes me das con la caña, ¿no? Asqueroso Mira quién te da con la caña ahora, tí ¿Quién ha muerto? Eh, ha muerto mi team Ah, se te ha roto ¿A quién se le ha roto la caña a tí? Se te ha roto la caña a tí Como antes A ti y a mí A ver, me estoy quedando sin comida No es bueno quedarse sin comida Voy a la islita esta Del amor Esta es la islita del amor A ver, pues mi amigo La antilopa No sé qué, se ha muerto Y a mí no me gusta que la gente se muere Mira, viene por aquí No, no, que venga, que venga Yo lo espero Tengo una caña muy bonita Para él Está reservada Ven, ven Bueno, mientras él va viniendo Voy a ver si hay algún cofre por aquí Todo bonito Sube, sube Toto, 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 toto Sube, sube Tío Es que me tengo que hacer daño siempre A ver ahora Aquí qué hay Nada Nada No, me voy a morir, eh Ya veréis que me voy a morir Con la tontería Menuda tontería ¡Qué susto, Lenny, asqueroso! Dios mío 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 Dios mío